Vos fuiste al Festival de Cannes y fuiste jurado. Fui de jurado. Como con... Increíble, sí. Con Uma Thurman, con De Niro. Con Uma Thurman, Robert De Niro. Una locura. Una locura, una experiencia increíble. Increíble, así fascinante. Además todos como, che, bueno, Martina, Shudlow, Uma Thurman. Sí, sí, viendo películas 15 días, deliberando cada película, en plan, bueno, a ver qué piensa Robert, ok, ahora qué piensa Uma, qué piensa Martina, así como tipo una locura total. Fue una experiencia increíble. ¿Qué onda, Robert? Es increíble. Es increíble. Más, de lo más, de lo más, de lo más. Así, para que tres unidades se ocupó como de saber cada uno exacto qué había hecho cuando había estado en el festival, darle la devolución a cada uno un ratito, sabiendo lo que producía también como en el otro. A Robert De Niro, el de... Exacto, exacto. Además para los actores es como Pachino y De Niro, los dos mejores actores del mundo. Increíble, increíble, y para mí fue alucinante. Después te voy a preguntar. Me contó que había visto, o sea, me dijo que sabía que había estado con Leonera, que fue mi primer protagónico en cine, y me pidió una copia de la película para verla, y se la di. Aunque no la vea después. La vio en el curso del festival y me dio una devolución. Bien, guau. Que fue así como una cosa, para mí como un sueño, realmente.